por ejemplo la boda roja y como John está afuera si avanzaste güey, apenas empezaste no, la empecé cuando empezó el año ya vi ya terminé la séptima temporada nada más falta la octava no, la enpecé 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 de la noche hablando sobre cine, series y videojuegos y pues básicamente es eso, gracias a las personas que nos están viendo pueden comentar y compartir todo lo que hayan visto esta semana, hola Chara, ¿cómo se está? Buenas, bien, bien, bien Qué bueno que has estado bien, este como todas las semanas hablamos sobre lo que hemos visto en específico ya sea series, videojuegos este, películas y pues lo comentamos más que nada yo esta semana sí vi bastantes series, terminé de ver otras que ya estaba viendo desde hace tiempo este y también quiero comentar bueno, voy a preguntar varias cosillas, entre ellas un producto que me gustó mucho que me llegó justamente hoy y este pues si quieres empezamos no sé si vaya a llegar Migue siempre estamos con Migue, otro compañero que igual ve muchas series, películas pero pues me parece que tú no viste muchas cosas así en esta semana solo estoy viendo toda la semana Game of Thrones pero Game of Thrones da mucho para hablar todavía falta la última temporada que es el tema más sensible de la serie pero sí, es una joya sí, la última temporada es sensible pero porque a la gente no le gustó en específico o sea, no porque no porque sea bastante buena sí está entretenida no está mal o sea, si a ustedes les gustó Game of Thrones el final no les gustó porque se probaron mucho y tal vez hacia el avance pero y perdieron como el toque de lo que querían hicieron muy tipo blockbuster pero las primeras temporadas son una joya yo me acuerdo que te había dicho que la siguieras viendo hace varios años porque me dijiste no, es que nada más vi unos capítulos de la primera temporada y me aburrió ajá termina la primera temporada y no sé por qué ya no la seguí no sé por qué no me gustó supongo que fue porque la primera temporada todo lo bueno ya pasa en el último capítulo te van construyendo todo y en el último capítulo justamente pasa pasa lo chido y yo venía acostumbrado a series como vikingos que desde el primer capítulo los primeros capítulos ya pasan guerras o ya pasan asesinatos o ya pasan cosas interesantes y en esta no en esta fue un poco lento y entonces al pasar la primera temporada me quedo enganchado con la serie sí, entiendo que no entiendo por completo de hecho los primeros capítulos son como para contarte qué onda con la serie hasta cierto punto este y ya en los últimos dos de la primera temporada es donde pasa todo desde que pasa lo de Ned Stark ahí es donde se empieza a mover todo súper fuerte y este y ya la segunda y la tercera temporada la tercera a mí me encanta es de mis favoritas oh, la tercera el penúltimo capítulo una joya también sí, sí, sí las últimas también están buenas la sexta creo que es cuando pasa lo de Aria Aria también su entrenamiento bueno, no cuando pasa el genocidio ya, ya, ya con el que hizo la boda roja ándale ese capítulo y el que sigue cuando empieza la música con Cersei tratando de bueno, haciendo explotar el septo ajá, el septo también sí, a mí me gusta mucho la historia de cuando su hijo se vuelve el segundo rey y lo de su robancia que tiene y justamente cuando ve cómo explota todo cómo se suicida este la historia de Jon cuando está fuera de las murallas me gusta muy bueno, muchísimo creo que la historia que menos me gusta en realidad es la de Bran o sea, sí me atrae pero no no me termina de gustar y Bran me gusta hasta la última temporada en esa temporada Bran a su madre cómo me gusta porque ya no es Bran ya, ya es el, este el cuervo o ya me pasó el revés la historia que menos me gusta la historia que menos me gustó y siento que fue muy chafa fue la historia de Stan porque ah, llega de la segunda temporada y dice yo voy a ser el rey viene con la la bruja roja pero siento que el vato nunca nunca jugó con los con los pros hace que el vato era como el niño chiquito que jugaba con el control desconectado porque nunca lo tomé nunca lo tomé en serio no sé por qué la primera vez estaba construyendo chido Stanis Baratio va a atacar el King's Landing va a llegar tiene un chorro de barcos tiene un chorro de cosas este vato va a ser el rey llega pasa lo que pasa y después se regresa ya está derrotado el vato ya no le queda nada ya no tiene un ejército y lo sigue intentando pero ya para qué el vato ya había perdido y no sé a mí no me gustó esa historia si no y ni siquiera y ni siquiera sé cómo sobrevivió porque la última escena de la batalla se supone que lo tienen los guardias y al siguiente capítulo el vato ya está en su cueva pero si pasa creo que creo que lo saca la la bruja la de cabello rojo hasta donde yo me quedé es que los guardias lo tenían agarrado y yo dije ya lo van a matar pero no el siguiente capítulo ya estaba en la cueva estaba en la cueva hablando no me acuerdo es que tiene un buen que no la veo apenas vimos la primera temporada completa pero ya no la seguimos porque llegó Disney Plus y nos pusimos a ver otras cosas vimos películas y ya y ya no vimos las demás temporadas pero me acuerdo o sea me acuerdo de los capítulos que más me gustaron que pues entre ellos son los que ya mencionamos de la boda roja todo lo de lo de Baratio no me gustó o sea me gustó cuando queman y es un desgraciado cuando queman a su hija no manche sí Cersei será lo que quiera asesinará al medio mundo pero a su familia nadie la toca a su familia este como se llama incestuosa nadie la toca exacto bueno que también que también después Johnny Johnny De Nari son entonces a su familia ajá a la familia de Cersei ella no le hace nada será lo que quiera matará a medio mundo matará a los del seto pero a su familia no la toca a cambio de Stannis que el vato ya había perdido ya no tenía nada en ese momento ya ya estaba más que muerto y el vato decidió quemar a su hija ¿qué pasó después? su esposa se suicida ¿por qué? porque hizo eso ya había perdido ya no tenía hombres lo habían dejado la mitad sí 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 no ahorita en donde vas entonces Stannis nunca me cayó bien y luego con esto ¿esto Daenerys ya llegó al otro lado o sigue? si no no lo que pasa en la última temporada en la penúltima temporada en el penúltimo capítulo es que se sabe lo de Jon que es el hijo de lo descubre este santo ajá donde van donde van todos eso es otra cosa en la penúltima en las últimas temporadas se construye que Daenerys va a atacar Desembarco del Rey ¿por qué? porque quiere el trono el trono que supo que es de ella ahora lo consigue y me estás diciendo que en la penúltima temporada en lugar de atacar porque ya lo tenían ya lo tenían ahí y el único problema que tenían era Cersei porque no se querían unir para atacar a los muertos ¿me estás diciendo que prefirieron hacer las paces con ella que atacarla y después atacar a los demás? sí fue una equivocación es que es una tontería ¿verdad? tenían todo para ganar y los y podía ser como lo hizo en la primera batalla que también es una joya cuando están transportando el loro de la casa Tyrell a Desembarco del Rey ves que hacen la primera batalla la batalla con los dragones sí ahí ya habían destruido al ejército y a los soldados restantes les habían dicho que se unieran a su ejército ¿no podían hacer eso otra vez en Desembarco del Rey matar a Cersei y ya después quedarse con los soldados para así atacar al muerto a los muertos pues sí pero se quedaban sin una temporada completa es que por ejemplo bueno es que no has visto la última pero hay una pelea la pelea donde donde pelean contra los muertos vivientes o los de hielo los directores prometieron que iba a ser una pelea hacia el estilo el Señor de los Anillos 3 que la última pelea ves que es una pelea súper grande súper épica bueno no sé si has visto el Señor de los Anillos pero es así y ellos prometieron algo así pero justamente todos se quejaron porque el capítulo está muy oscuro o sea demasiado oscuro no se ve nada entonces este se supone que pues en un capítulo resuelven todo ese pedo y eso no está chido pero se supone que eran este seres súper fuertes que que eran muy difíciles de vencer ¿no? y es que termina la última temporada y ya hablamos es de lo que más me acuerdo en realidad de la última temporada porque de ahí en fuera recuerdo pues como esta Daenerys va consiguiendo su ejército como mata por ejemplo ya llega hasta eso me imagino a como vence a los va al Dorak a la ciudad de los Dorakis y quema a las a las este brujas a las señoras ¿las brujas? sí ¿a poco no lo has visto? sí es de es de la me acuerdo que a las brujas bueno no eran brujas eran las las ex esposas de los Dorakis ah pero no quemarlas ah sí sí queman los caras queman todos los queman todos los caras y a las ex esposas justamente por eso ajá por eso los Dorakis las siguen sí 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 creo que es de la quinta o de la sexta o de la sí 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 es de las es de esas temporadas más o menos pero sí a diferencia de ti Bran me gusta más en las primeras temporadas sí en esta en esta en las primeras en las últimas temporadas es un payaso es que es que es que es un payaso se va como como chocando su 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 verdadero yo con el cuervo que es este dios que todos lo saben y en la última temporada como que ya Bran se queda olvidado o sea Bran ya no existe en el cuerpo de Bran y ya nada más es el dios ¿no? entonces lo que está chido es que este como que pierde su humanidad por completo por eso me gustó un chingo en la última en las últimas dos pero en las primeras a mí me caía un poco gordo porque era como el niño que quería hacer todo pero pues güey eres un niño este no sé no sé simplemente no me importaba era como si se muere no pasa nada pero pero no sí sí pasa no a mí me cayó a mí me cayó pero en la en esta última temporada que vi que fue la séptima cuando se despide de la hermana del niño que llegó y le dijo tú eres tú vas a hacer esto tú eres el cuerpo tenemos que ir a buscarla cuando ella la checa le dice oye ya me voy me voy con mi familia el vato ¿qué quieres? una invitación la morra la morra le salvó la vida un chorro el vato el vato mató a Jodor el vato hizo que mataran al niño el vato hizo que mataran al cuervo lo que más me dolió fue eso el vato hizo que mataran a Jodor ¿qué payasión es esto? lo de Jodor la estás viendo en inglés o en español no deja tú en inglés ah es que está de huevo yo en español la vi primero en español en toda después la vi toda en inglés y yo no entendía o sea ¿qué pedo con ah detén la puerta detén la puerta y yo decía güey ¿qué pedo? no tiene nada que ver ¿no? pero después la vi en inglés y es hold the door y es con oh mamá ¿qué te provocaste eso? morro cabrón es que también es un es que también es un cínico el vato oye ¿por qué por qué dices jodo? si de chiquito vato va a ser tu culpa después me estás diciendo tu culpa que por que por por payaso porque no fue por otra cosa el vato fue con el con con el rey con el rey malo con el rey oscuro y el vato dijo ah pues yo soy el de los cuervos lo tocan y justo por su culpa por su por lo que sea por su payasada maten a jodo es que no me vengas con payasada y no y no solo es que lo maten o sea tal vez que lo maten no hubiera importado tanto pero como lo combinan con el flashback de como se convirtió en jodor a su madre eso está no y a mi se me importaba porque el vato me caía bien el vato también le salvó la vida el chorro de veces el vato lo cargaba jodor cae bien desde la primera temporada es una joya ese güey este por eso el vato me cae mal y luego cuando ya llega a Winterfell llega con Sansa y le dice sé que te violaron pero ya no me importa soy el grupo de los tres ojos no le hagas con payasada es que eso creo que a mi me gustó porque perdió su humanidad el vato y era como de como el güey que le vale padres que violaron a su hermana y y se lo dice ¿no? y se lo dice directo y o sea yo lo sé sí por cierto esa historia está perdísima o sea Sansa cae muy mal en las primeras temporadas no y en las últimas también en las últimas también en la última se recupera un chingo en la última a su madre se recupera un chingo pero en la desde que le es que ves las desgracias que le pasan por todo lo que hizo o sea por todo lo mal pero a todo pero a todo mundo le llegan desgracias lo haya hecho o no lo haya hecho pues Aria pues no tantas o sea Aria si se vuelve bien cabrona no 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 llegó mataron a a su padre en frente a su cara igual que Sansa pero después cuando está entrenando cuando está entrenando la iban a matar se estaba medio muriendo sí de la madriza que le dieron no venga no y también la volvieron ciega ¿por qué? porque se tenía que volver nadie y también pasó malos ratos y no no tenía no era como Sansa no 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 Sansa sí se lo buscó o sea bueno tampoco voy a decir que se buscó estar con ese güey ¿verdad? con el con el bastardo con Jeffrey no con Jeffrey pues ves que casi no estuvo o sea sí estuvo un rato pero ves que después lo casaron con con el enano y después se fue al norte Sansa con Ramsey Bolton con Ramsey Bolton todo el enano por cierto qué buen villano ese güey es un personaje personajazo ese cabrón ¿quién este? este el diablillo Tyrion Tyrion ah sí pero no Ramsey Bolton qué villano Ramsey Bolton es un villanazo igual o sea y cómo cómo termina o sea con los perros fíjate que ese final no me gustó no a mí sí su final no me gustó fue como de a ver este vato mató se merecía más sí se merecía más este vato jugó contigo arrestó a tu hermano le clavó una fecha le dio esperanza de vida y estaba jugando con él jugó contigo y me estás diciendo que solo lo golpeaste cuando el vato desgollaba a las personas vivas fue muy rápida es muerte yo empecé que iban a ser como los que se lo iban a dar a los caballos que lo iban a violar entre todos y que después se lo iban a pasar entre ellos o que le iban a hacer al menos lo de Tyrion que le iban a cortar su miembro lo iban a torturar un ratito sí 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 luego luego a los perros a mí a mí me gustó porque son sus propios perros o sea me gustó por eso porque fue como de ajá we te van a comer los mismos perros que tú pusiste para comer a otras personas pero sí se merecía más era un villanazo bien cabrón este es que sí hizo de todo al menos Jon se le hubiera dado a Tyrion de regalo de hazle algo tortúralo lo que quieras digo violaste a mi hermana mataste a mi hermano al menos al menos es que sí es que está cabrón está muy cabrón Tyrion igual la descubrió pero se la buscó Tyrion sí por por este ves que ah sí porque llegó a Winterfell ajá llegó a Winterfell y pues obviamente ellos eran su familia básicamente ah sí pero pero a él le tocó porque le tocaba mínimo sí también siento que fue como de juguete el vato fue como Stani que quería jugar y le dieron un control desconectado porque nunca hizo nada más que matar a dos personas ahí de Winterfell y después su tortura sí podría ser que fue algo así en realidad este él y Stani jugaban aparte jugaban con el control desconectado nunca jugaron en las grandes ligas sí no no las grandes ligas aquí se se peleaban entre esta Daenerys entre esta Cersei Cersei a mi me encanta es uno de los personajes más cabrones que he visto en las series o en películas este no mames desde la primera temporada desde el primer capítulo wey Cersei yo dije esta tipa va a dominar todo así pero cabrón y sí dicho y hecho ¿no? lo hizo varias temporadas este Jeffrey me gusta un buen ¿quién más? ¿quién más libera? lidera este pues Jon Snow igual se podría decir pero Jon Snow tampoco es como un líder súper nato Jon Snow yo creo que sí pero pero es que a él no le gustaba liderar o sea sí lo es ah no pero lo hacía bien pero lo hacía bien y hasta Sansa se lo dije hasta Sansa se lo dice oye eres bueno para gobernar y al lado le dice no quiero pero eres bueno y ya se sabe sí pero sí a mí también Cersei desde los primeros capítulos dice uff qué fuerte y ya cuando va pasa lo de la secta la secta dices ay te siento feo la neta no sé sientes empatía con ella y sientes empatía también con Jaime cuando le corta la mano y cuando llega y cuando ayuda a Brain of Dark cuando ayuda a Sansa y ayuda a todos a escapar y después ayuda a Tyrion Jaime para mí está ok pues sí está bastante ok a mí me gusta mucho el capítulo donde la acepta la pone a redendarse que la hacen caminar por toda la ciudad ah sí ese capítulo me gustó muchísimo este por cómo por cómo lo tratan y después lo que les hace no me jodas o sea sí fue como de wey qué loco no es que desde el principio Tomon su hijo también era un rey de juguete era como pasa a jugar pero con el control desconectado al vato le agarraron a su madre también agarraron a su esposa y me estás diciendo que no mandaste al ejército a matar a ¿cómo se llamaba esto? al el gran gorrión o algo así no le mandaste a matar entonces ¿qué payasada estás haciendo? ¿por qué te llamas rey? no puedes controlar a nadie a tu esposa ahí en la casa si no 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 los dos reyes de sus hijos eran unos idiotas este uno era un idiota sábico masoquista que cuando por ejemplo cuando su papá su abuelo le lleva a la prostituta y ese abuelo que le hace este ah sí y el otro no pero está bien enamorado pero después ah no no era la misma prostituta la que la que dormía con es historia él se enamoró él se enamoró también lo que le hizo su padre sí no no o sea se la volvieron a hacer porque es que ya había contado que él se iba a casar y que se descubrieron que su su hermano le pagó a una prostituta para eso se la volvieron a hacer güey su papá o sea que cabrón que poca madre lo bueno es que después Tyrion se entera de todo y hace lo que tenía que hacer sí lo de su padre siento que sí fue un poco exagerado ¿no? porque digo él también pudo matarte y no lo hizo y ahora tú llegas y lo matas pues sí como porque sí está está un poco extraño pero por ejemplo a mí el hijo de Cersei que me gustaba mucho es el que se iba a ir al a la con la familia de las rosas no me acuerdo cómo se llaman este y se lo matan y se los matan que se los envenenan ¿con Tomo? Tomo ¿no? ajá ajá él me caía bien ah la hija ah Mircella la hija también es ella pero también es que también me cae muy bien el otro vato ellos sí es ella es ella con el que se iba a casar el vato te estás trabando no te entendí bien ah que que esa historia sí me gusta o sea ya se iban a ir y se los envenenan o sea Cersei fue perdiendo lo que más quería y por eso se empieza a volver un poco loca no ella ya estaba desde el principio ella ya sabía lo que quería y la bruja ya le había dicho lo que iba a pasar y ella lo quería por eso hacía lo que hacía y al final pues hace lo que hace y se gana enemigos y pasa lo que pasa pero sí siento empatía con ella en algunos momentos cuando pasa lo de cuando va por la calle cuando hace su expiación digo ahí el rey va a hacer algo va a atacar a todo el mundo y va a hacer que los maten a todos ¿y no? no no lo hace él no lo hace yo sí y al final ¿qué hace? ajá sí cuando pasa todo lo de sus hijos bueno no lo de Jofri no Jofri sí la neta no siente nada de empatía porque el vato sí estaba muy pinche loco ah no qué gusto que lo haya envenenado sí sí o sea qué bueno de hecho cuando se muere es como de wow este ya se habían tardado ya güey yo dije no mal lo van a matar luego luego pero no yo también dije en la segunda temporada lo matan y no hasta la tercera sí se tardaron mucho este cuando pasan lo de su amor con su hermano eso igual siento una buena empatía y de hecho el final está muy chido de estar a Cersei y pues sí cuando va en la calle igual cuando lo hacen lo de la septa igual todo eso igual me gusta de ahí fuera pues no por ejemplo otra cosa que podríamos hablar es cómo muere este caldrobo ah no man es que también es el enemigo acaban de violar a toda tu familia cómo lo pones a curar al caldro al caldro y sí o sea pon a tus mismos curanderos ajá digo por más que por más que sean buena onda acabaste de matar a tu familia la violaron ellos me me violaron cinco veces y tú la pones a curar no vengas con payasada y nadie la aconsejó yo tampoco yo tampoco le dijo pero él no le dijo él se quedó callado ah pero porque él la amaba tanto que hacía lo que ella quería o sea en realidad él sí la quería un chingo entonces sí al final se quedó ahí como amigos pero digo oye es el esposo de tu de tu amiga la que lo va a cuidar al menos díganle algo no esa muerte me se volvió echazo como de ¿neta? ¿dejas que lo curara? no ay no cabrón ¿en qué la estás viendo? ¿en Amazon? en HBO es que tengo unas muertes que dan gusto el papá de Sam y su hermano oh qué gusto qué gusto cuando el dragón los quemó el del puente qué gusto cuando Aria ¿cómo? sí cuando Aria mata al que hizo la boda roja ah ya cuando mata la boda aunque no lo pasa nada más me da un buen de gusto cuando te empiezas a dar cuenta de que el papá después sí sí lo muestran no muestran como la mata aquí el capítulo inicia al al anciano no me acuerdo cómo se llama al no sí lo mata sí pero no lo muestran sí lo muestran sí yo recuerdo que el capítulo inicia ella ya disfrazada de ese güey ya con su rostro con la cara de él sí pero un capítulo antes al final ella se disfraza de su sirviente y le lleva un pastel ya me acordé ya me acordé y el vato le pregunta oye qué bueno está y ella le dice provecho son tus hijos pero básicamente provecho sí sí ella después le dice no mataste a todos los y eso fue terror y ahí es donde le corta con el cuchillo sí es cierto no me acordaba así termina el capítulo ajá que después en el siguiente capítulo hacen una referencia justo de eso cuando Hot Pie le dice quemó la manteca para que sepa mejor y ella le dice ah yo no lo hago ajá 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 qué joya también es cierto algo que sí pero sí lo pasa algo que tampoco me gusta algo de las últimas temporadas que tampoco me está gustando es el hijo basterdo de Robert el el herrero ajá el herrero ajá el que huyó con Aria cuando lo dejaron en Kings Langley el vato ah no pues ni modo todo 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 tímido ah no tal vez sí tal vez no y ya cuando van es mi padre soy su hijo y quién sabe qué no vengas compayas tú tampoco has estado todos estos años has estado viviendo con los pobres no vengas compayas sabes que ahora sí nuestros padres yo nuestros padres eran amigos vato tú no sabías nada sí sí no no en realidad eso fue como para tener otro otro drama por ahí dentro de la historia pero no no tiene lógica este termina la de ver güey y y hablamos de ella llevamos 30 minutos hablando de te digo que hay muchas formas de hablar de esta serie termina la de ver güey está bastante buena el final a ver si te gusta a mí me gustó yo sabes qué es lo que quiero hacer el otro día estaba diciendo eso voy a descargar el capítulo lo voy a editar este cortando las partes que y lo voy a y lo voy a publicar güey y aunque me copierre que no hay pedo no hay pedo a ver si me pagan este vas a ver que va a quedar chingo vas a ver que va a quedar chido porque es tan chido como lo como lo como lo que hicieron como conoce a tu madre que al final alternativo es el mismo capítulo pero cortado no 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 voy a hacer eso voy a cortar escenas completas porque o sea hay partes que es que es que el capítulo está chingón a mí sí me gustó esta Daenerys toda la la última guerra que hace este igual está Chelsea güey o sea todo eso está chingón lo de los lo de la guerra de contra los este caminantes blancos igual los White Walkers este pero hay escenas específicas que son como de güey si esto no estuviera la trama podría seguir sin problema entonces las pusieron para el ajá dime ajá es que también creo que uno de los problemas que tuvo es que las primeras temporadas como eran más consideradas como así como de política más o menos de venganza de rencores de montón de cosas el problema que he estado escuchando con videos con explicaciones porque al final no me he prendido bien las casas es que las últimas temporadas tienen relleno de muchísimas batallas largas y que no eran necesarias el problema es que a mí se me gustan las batallas es que no son no no yo no me refiero a las escenas de las batallas y las batallas están chidas y siguen muy bien bastante bien las coreografías que hacen en las batallas son muy épicas este bueno a pesar de la batalla donde pelean contra los White Walkers que está muy oscura pero ahí fue un problema de iluminación que dicen que no la grabaron así que dicen que así le gritaron pero quién sabe la verdad no es que vi una reseña ¿no? vi una reseña de Christoph de la serie y justamente decía esto que que no le gustó la serie porque había peleas innecesarias yo creo que algunas personas piensan así pero a mí sí me gustan las batallas y me gusta ver a gente pelear y la escena donde John está peleando contra el ejército de Ramsay Bolton cuando sale de los cuerpos se me hace increíble sí la escena donde Daenerys ajá la escena donde Daenerys está quemando los White Walkers también se me hace muy bueno es que a mí se me gustan las batallas y a lo mejor por eso tal vez a mí se me gusta el final por eso yo estoy pensando que tal vez sí me gusta el final a mí también me gustan mucho las batallas que tiene yo a diferencia de lo que estás haciendo a mí no me gusta lo que están haciendo con romance o sea por ejemplo todo el romance que están haciendo así es una payasada también exactamente porque o sea las batallas a mí me gustan y la última batalla del último capítulo a su madre es una puta joya la verdad está muy bien hecha no sé si has visto escenas de dragona y volando está muy muy yo volando con él ajá pero todas esas escenas de romance como que sí es lo que choca yo sentía que Game of Thrones como dices era una escena más política un poco más de política de guerra y un poquito de drama pero dramas familiares no tanto dramas de romance y lo cambiaron por completo ajá sí no manches no me vengas con payasada cualquier hombre que se topa con Daenerys no digo que esté fea que está bonita que está guapa o lo que quieras pero cualquier hombre cualquier hombre se enamora sí güey no vengas con payasada y pasa lo mismo con John en las últimas temporadas también John llega a un lugar cualquier mujer se lo quiere nada y qué pasa justamente justamente ajá los juntan la pareja de John afuera y güey sí estaba muy bien estaba muy bien pero pero no me digas que John viendo todo lo que ya ha visto vivido todo lo que ya ha vivido lo primero que hace es querer estar con Daenerys no no o sea eso no hubiera pasado no compañero o al menos lo entiendo porque como los de la igual los de la los de la Nightwatch no pueden estar tener pareja o nada pues los contienen durante años yo creo que se está desatando de tantos años de opresión es la única explicación que tengo ahora sí en el momento ajá por muchos años no pude ahora van a ver van a ver al cementer nadie va a bajar de ella es la única explicación que tengo porque todo el mundo incluso Tyrion yo creo que hasta Tyrion estaba medio enamorado de ella tal vez Tyrion le tenía más respeto y miedo en realidad pero bueno pues ojalá ojalá porque pero bueno la semana que viene ya ya habré ya habré visto el final ajá ya la semana que viene ya hablo del final va va la semana que viene hablamos del final este igual si nos están viendo en Youtube en Spotify o lo que sea coméntenos si vieron Game of Thrones si no les gusta el final pongan en un comentario si les gustó también ponganlo este a ver si me gustó te digo me gustó pero le quitaría muchas escenas o sea se le hicieron muchas escenas innecesarias y lo dejaría en pura guerra básicamente pero bueno lo entiendo pero bueno o sea la semana que viene hablamos de eso este yo yo vi bastantes cosas de hecho aquí lo tengo espera déjame abro abro primero antes que nada quiero recomendarles me compré una madre una libreta inteligente güey sabías que esas cosas existen un iPad no 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 eso es una tableta no es una es una libreta güey mira aquí la tengo es una libreta ah pero ya me me atrabé ya no veo nada ah no mames bueno si no ves nada los demás si nos ven y básicamente no los veo espera a ver me quito y me vuelvo a meter a ver ya me ves no no de hecho dice live 10 minutos 38 te quedo ahí ¿cómo crees? te trabajaste yo llevamos 40 minutos bueno nos están viendo esto es una libreta inteligente ahí luego te lo enseño se supone que lo que haces es escribir con un lapicero especial que hay que trae y lo puedes borrar con un trapito este y al poderlo borrar tú lo escaneas se podría decir con una aplicación y guardas tus documentos pero es una libreta ecológica y inteligente eso eso lo vengo a a promocionar pero como este las hojas son como nada más tiene una hoja como si fuera una tableta o si tiene hojas de verdad no son son 50 hojas puedes dejarlo hasta 20 días pintado se podría decir y después este hasta 20 días pintado y después lo puedes borrar o sea sin problema puedes hacer todos tus apuntes todos todos sin pedo o dibujos y ya después lo borras no te entiendo bien porque no la viste pero pero luego te lo enseño sale este bueno el chiste es que esta semana terminé de ver Big Mouth la cuarta temporada que si lo hubiera terminado antes del año pasado lo hubiera puesto como de las mejores series del año pasado porque me gustó mucho esta cuarta temporada en específico un capítulo que hablan sobre el futuro un futuro atópico de Big Mouth no sé si la has visto no la voy a ver también lista Vela es una comedia muy ácida una comedia bastante bastante ácida este obviamente es para adultos tiene mucho mucho sexo tiene mucho este muchas groserías desde el nombre lo dice exactamente habla sobre la pubertad básicamente este la primera temporada es de la pubertad la segunda temporada es de la vergüenza la tercera temporada es de la depresión y la cuarta que es esta que me gustó mucho habla sobre la ansiedad y la gratitud es la vida de estos dos chavos básicamente y en esta cuarta temporada hablando sobre la ansiedad es un mosquito todo lo representan con animales o monstruos por ejemplo la depresión es este kitty de la depresión la cual es un gatito un gato de la depresión literalmente un gato grandote gordo que como bien de la depresión te tira a la cama y no te quieres mover y te arropas y te da hambre el gato así lo representa se te sube encima y no te puedes mover cosas así ¿Eso es el de la depresión? Ese es el de la depresión este que está aquí en la imagen es el monstruo hormonal había muchos monstruos hormonales cada quien tenía el suyo eso surgía cuando la primera vez que te excitabas eso es desde la primera temporada como la pubertad o sea básicamente el personaje que está ahí el de verde es este un masturbador compulsivo y el otro es su amigo eso son sus aventuras básicamente sus peleas como amigos este sus romances porque en la última temporada se supone que ya tienen 14, 15 años y ya tienen novias y cosas así este y me gustó mucho justamente porque a todos les da ansiedad como a todos nos ha dado y la forma en que lo tratan es con un mosquito hay un capítulo donde les dan ayahuasca este en una casa en una casa del terror y todos pasan sus sus trips y en cabrones de sus inseguridades y este y les y y la forma en que lo vencen es con un sapo que se llama el sapo de la gratitud y ahí es como la que te enseñan a que si eres grato a las cosas que tienes o sea ser grato gracias a mi familia gracias a la comida gracias a que estoy vivo ¿no? cosas así es como quitas la ansiedad básicamente este está muy chingón y en específico la hubiera puesto en las series sí sí está está muy chingón trata temas muy reales pero de una forma de comedia muy ácida o sea de una forma de comedia muy sexual muy muy juvenil hasta cierto punto pero con temas súper reales o sea trata temas densos de parejas que ya tienen hijos y se vuelven lesbianas homosexuales ¿no? este de la vida de o bueno cómo piensan los papás de una persona gay ¿no? de cómo piensan una familia conservadora contra una familia liberal ¿no? o este o no sé a la chica que le crecieron los senos después de regresar de de vacaciones y como todos los chavos de la secundaria están obsesionados ¿no? o cosas así o sea temas muy reales que probablemente a muchos nos han pasado a mí yo me identifique con un chingo de temas la verdad o el vato que está descubriendo que puede ser bisexual ¿no? o el vato o la chava nueva que es de Europa que llega y dice que es pansexual o cosas así o por ejemplo en la última temporada ya toman temas un poco más densos una chava que se volvió transexual un chavo que se volvió transexual y llega al campamento y ya no llega como él sino llega como ella ¿no? este está muy cabrona bastante buena bastante adulta y con una comedia muy específica o sea también no es una comedia para todos sí es una comedia muy ácida pero a mí me gusta este tipo de comedia entonces sí la recomiendo está muy cool la neta esos los temas que tocan esas series y está chido que en series empiecen a tomar temas que pasan porque aunque se tracen de culpar son cosas que pasan muchas veces pasamos por ansiedad por depresión muchos no sabemos qué pasa cuando tienes una novia o cuando o cuando pasan cosas con tu cuerpo a cierta edad y estas series que la tratan desde un punto de vista de comedia es como es normal a todos nos puede pasar y si te pasa a ti pues está bien y no te criticamos es más hacemos comedia de esto siento que es un poco parecido a lo que pasa en Euphoria dices que las cosas se representan con algo lo que pasa en Euphoria es que la ansiedad y el trance y los viajes que se dan los actores o los personajes lo representan con colores RGB lo representan con la brillantina y está chido la neta que las series hagan eso y que lo aligeren y que pongan cosas de la vida real está muy chido la neta andale si justamente es eso pero en animado de hecho hay un capítulo una frase en específico que me encantó que este Andrew el personaje principal dice ¿qué les parece si de adultos hacemos una serie donde niños estén descubriendo su cuerpo se masturben constantemente tengan relaciones sexuales y así y el otro tipo dice pero eso no sería pornografía infantil y el monstruo hormonal no no si lo hacemos animado es como de güey o sea juega mucho con estos tipos de chistes no así o sea como sarcásticos como ácidos juegan mucho con hay un capítulo que habla sobre el botón o el dispositivo de los negros que es una crítica como los negros que comportar con respectivas personas como los negros se comportan con los negros como los negros se comportan con los blancos con los señores con los judíos cosas así es una crítica completamente a eso esta es bastante buena la verdad la recomiendo mucho y esta temporada muy muy buena va a haber otra ya la confirmaron este no sé si salga este año o el próximo año pero la recomiendo mucho si vela si te gustó por ese tipo de humor solo que tampoco la veas con tu familia la voy a ver ah no 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 semana la empiezo después de ver por el otro no sé este aparte de esa vi otra serie ya hablé mucho de Juego de Trozos ya pues ya casi acabamos ya nada más digo lo que vi y ya les recuerdo que estamos en Spotify YouTube Spreaker Evox en Facebook todos los sábados en vivo esto es un podcast dedicado al cine series y videojuegos déjame abajo porque mira ahí está la gata la semana pasada no estuviste wey pero pinche gata tiró mi cámara ¿neta? ¿por qué? no estaba jugando pero de la nada pasó y la tiró este ¿qué? este nos puede escuchar en Spotify en Evox Spreaker y estamos todas las semanas básicamente hablamos sobre cine series y videojuegos y algunas recomendaciones más ¿qué más vi esta semana? ah salió una temporada de una de un concurso que se llama Blow Away es de Netflix es un concurso sobre soplado de vidrio este estas esculturas de vidrio que hacen salió la segunda temporada de hecho ayer como mi novia no la había visto vimos la primera temporada completita son nueve capítulos este de una hora cada capítulo o no de 35 45 minutos cada capítulo está bastante buena más que nada son obras de arte y artículos funcionales en ese sentido este objetos de uso no sé jarras para servir vino copas este y obras de arte más que nada o sea en realidad casi son puras obras de arte y bastante bueno las los visuales el director de esta serie no sé quién sea créeme que no sé quién sea ya lo busqué pero no no he visto que haga mi madre bueno no mi madre pero no haya que haga hecho otras cosas pero los productores pues son personas que han hecho cosas en Netflix bastante amplias o sea en realidad son como productores generales no solo pusieron el dinero pero la idea no sé quién la hizo el punto es que el director de la serie está bastante cool porque hace tomas muy sensoriales hace tomas así planos directos o planos detalle a cómo el vidrio se está moldeando o planos detalle al fuego así como cómo se se mueve entonces son como tomas y planos muy muy visuales pero muy o sea muy sensoriales que si los ves tú sientes lo que está pasando ahí eso está muy cool puede ser como estos videos de este video te hará dar placer si aparecen con lo que mandan muy rápido o como el video del cuchillo partiendo cosas más o menos así que no sé qué pasa pero se siente bien o esas animaciones 3D que no sé si las has visto en Instagram o en algo así que son GIFs que son reshoots donde cortan cosas no sé por ejemplo una animación que está cortando algo y pasa la banda y vuelve a cortarlo y así son ese tipo de videos así está grabada esta serie es un concurso al final de cuentas son 15 personas en cada capítulo se sale una persona no son son 15 son 10 personas son 10 personas cada capítulo se sale una y el que gana se gana 60 mil dólares y poner sus obras en un museo de Nueva York que es de los mejores museos de vidrio soplado del mundo ¿hay un museo de vidrio soplado? sí yo lo sabía entonces esta serie es como un master chef pero de personas que soplan vidrio de hecho de hecho sí es eso es un master chef pero de personas que soplan vidrio básicamente sí mira lo describiste bastante bien mira te voy a poner una obra que hagan este espera déjame ver si encuentro alguna espera me salgo y entro para poder verla porque ándale para que la puedas ver ándale ándale mientras la busco hacen cosas bien bonitas en verdad o sea se las recomiendo mucho a quien nos esté escuchando porque este es que sí sí hacen cosas muy 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 extravagantes hasta cierto punto por ejemplo este es el que más me gusta ¿ya me ves? no sé si ya me ves bueno el punto es este ¿qué onda? ¿ya me ves? ah ya 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 la veo hasta Google es como un zapato ¿no? es un pie es una referencia a el pensador que se supone cuando se levanta de la de su silla de pensar se pegó una este goma de mascar en el pie hacen cosas bien cabrón y es vidrio güey es puro vidrio entonces es como de no mames está está muy interesante estos programas raros también ponían a concursar a personas que forjaban hierro también es como un masterchef pero de personas que forjan hierro y igual son programas diferentes supongo que son supongo que tienen un público objetivo o algo así sí 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 claro claro en este público podría ser personas que les guste el arte en general y personas que les guste tal vez las cosas con fuego o sea ocupan mucho fuego en realidad para hacer esto pues lo funden en el vidrio ¿no? este ¿sabes qué yo estaba pensando en otra vez? en un programa tal vez de cerámica de ¿cómo se llama la de aquí de Puebla? el el azulejo ¿no? no es azulejo tiene un nombre específico este bueno no me acuerdo la que está en la iglesia y esas madres que es de aquí de Puebla el que tiene más flores que otra cosa ¿no? ándale ándale de eso estaría padre igual un concurso pero bueno el punto es que lo recomiendo mucho es una serie un concurso es una serie de concurso básicamente este y sí sí lo recomiendo y oye ¿viste WandaVision? no eso te iba les iba a preguntar si se lo habían visto yo sí vi los dos primeros capítulos ahorita voy a ver el tercero salió ayer el tercer capítulo no lo he visto bajan todos los viernes ¿no? dicen que el tercero está bastante bueno no lo he visto lo voy a ver hoy los dos capítulos son una joya los dos primeros muy bien hechos nada que ver con lo que hemos visto de Marvel todo diferente la verdad o sea es una referencia a los sitcoms de los 60 en específico hechizada este ajá había escuchado eso que también habían agarrado referencia de Malcom y de Familia Moderna de Malcom van a agarrar creo que en el octavo capítulo y de Modern Family creo que en el décimo o algo así ajá sabes como lo están haciendo como si fuera una historia como si fuera la historia de los sitcoms en Estados Unidos la serie sitcom la serie de comedia porque empezaron con una de los 40 después se fueron hechizadas y creo que esta otra es de los archivos secretos del Dr. X que es de los 70 entonces creo que van a ir aumentando pero entonces ¿de qué trata? ¿si trata de WandaVision y de la historia con los Vengadores o trata de la historia de la sitcom? no no está grabada como sitcom está como con referencias de sitcom pero se trata de WandaVision es una historia de que ellos llegaron a un típico vecindario de Estados Unidos y es básicamente su vida pero nos dan referencias a que eso no está pasando a que eso está o yo digo que está en la mente de Wanda porque pues en las películas Vision ya murió Vision lo mataron este entonces creo o está en su mente de Wanda o la están controlando o la metieron a algún mundo o algo así pero eso no está pasando o sea eso es como como un universo alterno tal vez donde están como teniendo sus referencias porque cada capítulo al final te dan una como como referencia de que alguien está intentando contactar a Wanda y Wanda no quiere ser contactada no, no, no yo quiero estar en este mundo ¿cuándo pasará lo que pasó con el Capi? con Wanda como Capitán América? que entró a la máquina y vivió su vida no habrá pasado lo mismo de que Wanda entró a la máquina del tiempo y revivió a Vision porque Vision pues murió cuando Thanos le quitó la gema sí sí sí, sí es que es que no lo han dicho hasta el momento lo único que se sabe es que los dos están viviendo juntos como pareja por ejemplo en el bueno te voy a spoilear no hay pedo que te spoile no, no, no ok al final del segundo capítulo sale Wanda embarazada ah, eso sí lo viví imagínate entonces dicen que esto se basa en un cómic que se llama House of M donde Wanda se crea su universo porque le matan a sus hijos y se crea un universo alterno se podría decir donde ella controla todo y destruye a todos o sea en el universo real ella destruye en el cómic destruye a todos mata a todos los Avengers a los X-Men a todos a todo pinche mundo los mata entonces creo que en ese cómic está basado no sé cómo le vayan a dar la vuelta yo digo que está en su mente que Wanda se volvió loca y la están como controlando para que no se vuelva loca afuera y todo esté adentro o sea como que su conciencia está encerrada se podría decir eso es lo que yo digo quién sabe qué chingos vaya a pasar pero está yo también podría pensar ajá ajá también podría ser lo de la máquina del tiempo que alguien está buscando que regrese porque a lo mejor en alguna película hay un problema en el mundo y tiene que regresar para salvar a todos sí también podría ser pero ¿crees que crees que crees que con estas series y con estos primeros capítulos crees que sea muy necesario o que Marvel haga la estrategia de poner cosas en las películas que a fuerza hayas tenido que ver en serie por ejemplo esto de Wanda ajá sí te entiendo yo me hice la misma pregunta no creo que sea necesario verlas o sea que sea obligatorio verlas así como por ejemplo si no ves Capitana Marvel no importa porque si le entiendes a Infinity War o si le entiendes a Endgame en ese sentido pero te enriquece más el universo eso sí estoy seguro sí te lo va o sea sí va a haber referencias a las series a Loki a WandaVision a Falcon de Winter Soldier pero no creo que sea necesario verlas o sea no creo que sea obligatorio pero sí tendré que ser ok para un fan pues si las ves obviamente vas a entender las referencias pero para los demás yo creo que simplemente es como de que dejas pasar ese diálogo y ya o esa escena o esa imagen o cosas así ajá sí como pasó en Endgame y Infinity War que ha sido referencias a Infinity War sí o sea está cool entonces sí sí porque en realidad que para ver Endgame e Infinity War las que sí tenías que ver son todas las de Avengers probablemente las de Capitán Marvel bueno las de Capitán América las de Iron Man y las de Black Panther Black Panther y Guardianes pero por ejemplo ah pues ya casi todas casi todas pero Antman and the Wasp 1 pues no tenías que verla o sea necesariamente para entenderle ¿no? y de hecho ninguna de las de Antman este no sí este porque justamente el del Reino Cuántico la dos ah pero todavía no sale pues es que o sea está complicado saber que sí ver y que no va a estar más complicado ahorita con las series que dicen que van a ser universos alternos o sea que no va a ser parte del universo de Cinematrófico de Marvel como tal sino va a ser como otro universo pero pues ya quieren hacer el Spider-Verse entonces pero eso también es un problema porque comparten los derechos con Sony entonces ya dijeron que nunca se iba a volver a juntar con los Vengadores sí de hecho ya dijeron que Tom Holland ya no iba a estar con los Vengadores pero vas a ver que sí les llegan al precio ojalá ojalá porque ojalá estaba muy chido sí sí la verdad sí bueno el punto es que recomiendo WandaVision si puedes verla este y la semana que viene hablamos de los cuatro capítulos pero ya serían cuatro o los tres en todo caso cuatro días está buena está bastante entretenida y se pasa se pasa muy rápido muy muy rápido los dos capítulos que salieron los vimos así en una sentada muy muy rápido cool esta semana de la venta pues va pues ya es todo creo así vamos hablando media hora de Game of Thrones pero Game of Thrones no vale este Miguel no estuvo ahí la semana que viene ah ¿sabes qué también quiero decir? la semana pasada hablamos sobre las series favoritas del año pasado y se me olvidó poner Voyager Horser eso solo lo quiero mencionar para que quede grabado porque me gustó un chingo la última temporada que es la final en específico el penúltimo capítulo y también te la recomiendo mucho y ya es todo este pues gracias por escucharnos vernos o lo que sea donde nos estén escuchando es Facebook Spotify Spreaker YouTube estamos todos los sábados en vivo en Facebook este vamos a empezar a hacer más cosillas y dinámicas para este podcast ojalá y nos ayuden a seguirlas y compartirnos para que más gente nos pueda ver y conocer este asimismo nos pueden buscar como Cámara Acción si no me recuerdo en Spotify en YouTube igual este en en Inbox y en Spreaker estamos como Cámara Acción Podcast y creo que también estamos en Google Podcast pero no estoy seguro estamos en un chorro de plataformas para podcast Apple Podcast Apple Podcast estamos en en varias este en la que uses ahí estamos en la que uses ahí estamos y pues ya es todo muchas gracias estamos todos los sábados yo soy César Cortés Magaña me pueden seguir como arroba cortes maga 28 y en Twitter porque es donde estoy más activo ahorita por las noticias he visto mucho anime y Crunchyroll se la pasa notificando en Twitter bien cabrón entonces ahí pueden seguir yo también estoy en Twitter para el chisme exactamente para el chisme por eso estoy en Twitter pues di como pueden seguir y despido ah pues nada síganme con Jusuf a los lados y cuídense manténganse vivos sale manténganse vivos que la enfermedad está bien cabrón este y nos estamos viendo la semana que viene a ver si Miguel ya nos acompaña cámara nos estamos viendo con el chisme